Tu sentimiento, Emilianito En estos versos me quiero referir A lo más grande que ha dado nuestra provincia En estos versos me quiero referir A lo más grande que ha dado nuestra provincia Que a todas partes donde llegas simpatizas Este es el folclor que hemos sabido difundir Que a todas partes donde llegas simpatizas Este es el folclor que hemos sabido difundir Y el público ha sabido distinguir La clase y el talento del artista Y el público ha sabido distinguir La clase y el talento del artista La clase y el talento del artista Por eso admiro a los compositores que son sentimentales como yo Por eso admiro a los compositores que son sentimentales como yo Con flores a los guanchos Con flores a los guanchos Con flores a los guanchos Lo que compongo lo canto con cariño Y a mis colegas ayudo en lo que puedo Lo que compongo lo canto con cariño Y a mis colegas ayudo en lo que puedo Y los invito a que conmigo estén de acuerdo Porque me duele que hayan actos de egoísmo Entonces tengamos compañerismo Brindemosle cariño a nuestro pueblo Entonces tengamos compañerismo Brindemosle cariño a nuestro pueblo Compadre Tim Sánchez Barranquilla Freddy Solete Reale Mayupar Arriba Tim Sánchez 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 Arriba Tim Sánchez